Música En el auditorio Augusto C. Sardino de Complejo Judicial Central Managua se realizó la celebración del primer aniversario de la entrada en vigencia de la Ley 902 Código Procesal Civil de la República de Nicaragua el cual fue presidido por la doctora Alba Luz Ramos magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia y la doctora Iliana Pérez López magistrada presidente de la Sala de los Civil quienes se refirieron a los alcances de esta ley a un año de vigencia Una nueva cultura jurídica entre las y los nicaragüenses en el orden civil respetuosa de las normas protectoras de derechos humanos y de las garantías constitucionales y procesales aplicando también la perspectiva de género Para la implementación del nuevo Código Procesal Civil la institución desplegó enormes esfuerzos humanos, financieros y de capacitación que han sido fundamentales para la transición del modelo procesal escrito hacia el DALA Durante el año 2017 se recibió un aporte superior a los 18 millones de Córdoba del Gobierno de la República a través del presupuesto general para la mejora de infraestructura física Al Instituto de Actos y Estudios Judiciales dirigido por su director magnífico, el doctor Cuauhtémoc de la Guerra y a todo el personal del Instituto de Actos y Estudios Judiciales que ha hecho posible cambiar la historia y la capacitación de los operadores de justicia de la ley civil tanto a los socios que se pueden publicar como también a los abogados de abogados de abogados de abogados de abogados esta capacitación marca un arte de sus respuestas y de las autoridades de la ley civil que se puede procesar y seguir Pues Nicaragua en la actualidad cuenta con funcionarios y funcionarias con habilidades y destrezas suficientes y necesarias para darle adhesión con calidad y con calidad humana a todos los usuarios de justicia que es un área sensible y que los abogados también cuentan con esa capacidad para defender su teoría del caso en cada una de las audiencias y en cada una de las comparecencias en los jugados con los tribunales que van por su primera noticia Para Trinchera de la Noticia les informó Martín Paisano Sevilla y y y y y y